El Magisterio se ofende 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 La Rosaria Morales, esta es la directora. ¿Por qué no nos vemos? Por los representantes de la escuela, el gobernador tiene una relación con los empresarios ahorita. Nos reunimos a las ocho y media de la noche, a las nueve, en la técnica dieciséis, ahí en la biblioteca. ¿Dónde? ¿En otra? En la Castro Agúndez. En la Castro Agúndez. En la Castro Agúndez. ¡Ya vamos! A las nueve, la técnica. ¿La técnica dieciséis? A las nueve. A las nueve, la técnica. Te pido que le hable a la directora. No hay solución, seguiremos el plantón. No hay solución, no hay solución, no hay solución. Es un local que se llama La Concha, restaurante La Concha junto al Hilton. No hay solución, no hay solución. No hay solución, no hay solución.